Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana Señal Informativa, la noticia, donde estés Este es un resumen informativo con lo más relevante del día 19 de octubre La empresa Vector Meaders continuó trabajando con normalidad a pesar del atercado que existió con la regidora Daisy Nayeli Ángel y el ex trabajador verificador de parquímetros Además aseguró el director operativo que el ayuntamiento se encarga de la contratación del personal Como parte de las conferencias de la Semana Nacional del Migrante se llevó a cabo en la Sala Bicentenario de la Casa de la Cultura la Ponencia de Migración y Derechos Humanos en donde se analizó la problemática a nivel estatal Para apoyar a los migrantes que fueron repatriados en los últimos años al municipio de Ocotlán la Dirección de Programas Sociales promociona el Fondo de Apoyo para Migrantes para generar proyectos que los ayuden a incorporarse al mundo laboral a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado La Jefatura de Educación del municipio ya anunció el programa de actividades culturales con motivo del Día de Muertos entre las que se incluyen un recorrido hacia el cementerio municipal en bicicleta Los representantes de los poblados de Poncitlan que han sido afectados por las enfermedades renales sostuvieron una reunión con los integrantes del Cuerpo Edilicio del Ayuntamiento para continuar con los trámites de tres nuevos pozos de agua fría que abastecen a los poblados No olvides seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales Dale like y comparte Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana Señal Informativa, la noticia donde estés en el que aparte Kinc Ihnen eingelaandra Ennsate un gran mons y el co�ce